¿De qué son los tamales? De pollo Ah, sí Lo pasamos comprando ahí a... ¿a dónde? ¿Cómo se llama el lugar donde lo pasamos a comprar? Flores, Costa Cuca Provecho Provecho Olita Provecho Olota Oh, es cierto, ahora que mencionan a Olita, ¿por qué no vino Olita? ¿Por qué no vino Olita a todos? Estoy enferma ¿De qué está enferma? Sí ¿Del estómago? Uh-huh Oh Por eso no... No ha llegado a su casa ahorita, ¿verdad? O sea, ¿cuándo llegó? Llegó hoy Hoy, llegó hoy Pues sí, no es que no la hayamos querido traer, sino que está enfermita ahorita No es que no la hayamos querido traer No, porque está enferma, Olita Se va a ir allá a dejarle a los viejecitos, se va a ir ahí con nosotros Porque ella siempre nos acompaña Sí Pero está... Ella no se queda ahora, va, tía Susy No se queda Ahí nos anda acompañando ella Ella nos ayuda a poder, ella es la traductora cuando tenemos que hablar ahí con los ancianitos Ella nos ayuda Ella mastica bien el inglés Una niña que la Doris tiene Ajá Que anda con nosotros, papá Sí Ya se terminó el tamal, tía Doris Ay, quede como hija de molentera ¿Falta la hierba? ¿Cómo se hace, Erick? Ay Ya traigo otro Jajaja ¡Qué lejos! A los 10 minutos, me voy a llegar a recargar, va, ya no había Ya no había tamal Ajá ¿Y cómo estaban? Estaban ricos ¿Cómo? Querían más No, sí, no, no, más que la rica Sí, ahí sí ¿Eh? ¿Cómo estaban los tamales? Sí, eran sabrosos, papá, porque tienen chile, va Yo creo que al chile le dio más al toque Ah, chile de chiltépec que le echaron Con hambre todo le siente sabroso Aunque sea un sushilmolito Ajá De tomate con un sushilito Y tiene hambre, qué rico Pobremente Y un pedazo de churrasco ahí Y come uno bien, batía Doris Sí, papá Ay, yo temprano le eché un supercito de carne asada Solo le eché sal y limón Qué rico estaba, qué rico estaba esa carne En el asador y en la pura brasa Te diste cuenta cuando asamos el coche Ajá Solo con sal, ahí vino Ajá Y aquellas neces que le echaran con sal No, solo con sal iban a ver Y limón, ¿verdad? Sí, sí, sí Qué delicioso sale ¿Qué le pareció el tamal, Laude? Está rico Estaba rico Sí ¿A usted, Celeste, le gustó? No, no me gustó porque no hay No me gustó porque no hay Lo que no le gustó que se haya terminado Miren, ya empezó a llover Ya empezó a llovinar Ah, aquí cerquita están las vacas ahorita Estarán dando leche, ¿no? Sí, dándelo, a la mañana Pero ¿quiénes cuidan estas vacas? Es un señor de aquí arriba Ah, ahí están las vacas comiendo el pasto Bueno, aquí está un poquito flaca la color crema Pero va a ser una pequeña llovizna, yo creo No creo que vaya a tardar Así se pone, se clara después Así ha estado los últimos días ¿Cuál es esa cuchara? Con la pala, dice, mire, tan mala La tía Susi Con la tía Loic No, porque cristiana vengativa no puede ser No, mija, es que la venganza nunca es buena Mata el alma y la envenida Es con todo tranquilo, tía El aire que está pegando ahorita aquí queda rico está El aire Ese chile no lo consumimos Ya, fíjense en mí Una bagunza ahorita chiquitita, redondita Con una maca aquí queda rico se descansa Lo que pasa es que el otro redondito es más grande Si ustedes pudieran sentir el aire que está ahorita acá bien fresco ¿Qué vamos a ir? ¿A cuál? A cortar frijol ¿A cortar frijol camagua? Sí Ah, vamos a ir pues Hay que aprovechar Espérame, espérame, dice Sí, ahorita vamos a comer ¿Cómo que ya se está? Fíjense que la vas a dejar ¿Qué está haciendo? Te sacas el caldito Espérame, mamá, luego vamos a tomar el caldito ¿Cómo vas a dejarle? A Celeste quiere disfrutar la hierbomora ¿A usted le gusta mucho, A Celeste? Sí, me fascina No hay cosas más ricas que son las hierbas Sí, el chipilín que trajo ayer ya lo hizo Ah, sí, con frijoles ¿Ah, sí? Sí ¿Oye, la mañana? Sí, le digo a Susy que se nos fue por alto para traer un poquito Ah, sí Se le daba rico el fresco ¿Qué están comiendo ustedes ahí? Está dulce Sí, a Doris cortó un elote, ya ve, pero ya está puro maíz Ah, ya Se mira rico, pero no sé cómo estará si está duro ya No, es que está bien dulce ¿Está bueno? ¿Está suave? Dale a mi sitio, dale a mi sitio Se pone duro Cuando ya está macizo Pero está dulce, tía, Doris Está dulce, pues Apúrese que ya empezó el agua Ya empezó a llover, vamos a ir a cortar los Mejotes Mejotes, camaguas Frijol camagua, ¿no? Ah, ¿y en qué lo vas a traer? ¿En el cuello? ¿En el cuello? ¿En qué lo vas a traer? Ah, la vida ¿Y hasta dónde será? ¿Hasta dónde es? Allá, van a ir en el carro ¿Oh, en el carro? Ah, bueno Ahí, donde traía la madera ahorita Ah, ok Yo que tengo cargando este, si no, iban a hacer Vamos a ir Y aquí hay el terreno de... Esa es la misma señora La misma señora Sí ¿Y esa casita, qué había ahí? Esa es la misma señora antes Donde se dormían cuando venían a la sombrera milpa ¿Oh, sí? Sí, pues, venían a la sombrera milpa Y ahí se quedaban, ¿no? Solo la hicieron para pasar la noche, digamos Sí, más que todo para todos los días, sí Ah Cuando venían a la sombrera Ah, ya Y estos palos, ¿de qué son? Ah, son de guayabos, son de madera Ala, que palones, ¿no? Sí, esos son los de guayabos ¿En el carro sepa? Son para sacar madera Sí, porque está lejos Está retirado Vamos a ir ahorita a traer la... Los frijoles, vamos a ir a cortar allá en el terreno Los frijoles, camahuas A ver si le queda la raquelita A ver si la raquelita está más grande Mire, tía Susi ¿Qué son estas? Esa es mandarina Mandarina Esta es naranja Esta es naranja y esta es mandarina Bueno, ¿dónde está? Ahí está Ah, sí Bueno Vamos a ir entonces ¿Dónde está? Ya venden vamos a llevar no ya dice ya allá vamos por donde íbamos está muy bajito también el legoyo está más alto hay maduro que belleza de café hay aquí la hoja de machán y adelante con la suscriptora